¿Sabías que una persona te puede estar diciendo que le agradas un montón, pero con su comunicación no verbal, con su lenguaje corporal, te puede estar diciendo otra cosa? Quédate hasta el final del vídeo y lo vemos. Bienvenidos, bienvenidas a todos a este nuevo vídeo. Soy Susana, autora de la trilogía El cambio empieza en ti. Y en este vídeo vamos a hablar de la comunicación no verbal. ¿Sabías que utilizamos la comunicación no verbal de forma inconsciente? Vamos a dividir el vídeo en dos partes. La primera voy a hablar de 11 significados, qué significan los gestos. Y después, qué podemos hacer para mejorar, tres pequeños consejos para mejorar nuestro lenguaje corporal. ¿Sabías que la confianza se forma en 30 segundos o incluso menos? Dentro de la comunicación, el 7% son las palabras, o sea, el contenido de lo que estás diciendo. El 38% corresponde a la voz y a la entonación. Y el 55% corresponde al lenguaje no corporal. Por tanto, como he dicho al principio del vídeo, una persona puede estar diciendo que le agradas muchísimo y en cambio con su lenguaje corporal puede estar diciendo justamente lo contrario. Antes de empezar con los significados del lenguaje corporal, de nuestro lenguaje corporal, te voy a pedir una cosa. Suscríbete a mi canal de YouTube si no lo has hecho aún para que sea este el que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, comenzamos. Coge papel y bolígrafo para que no se te olvide ni una, ninguno de estos significados. El primer significado es el cruzarnos de brazos. ¿Qué significa cuando estamos así? Inconscientemente a veces lo hacemos, estamos cruzando los brazos y no sabemos por qué lo estamos haciendo. O te puedes dar cuenta que lo está haciendo la otra persona. ¿Qué significa? Lo primero que estás poniendo una barrera entre tú, si lo estás haciendo tú, entre tú y esa otra persona. O la otra persona lo está haciendo contigo. ¿Qué significa? Pues significa que estás a la defensiva. Tratas de protegerte. No estás cómodo con esa conversación, no te apetece tener esa conversación o no te apetece contar todo. Vamos al segundo significado. Imagínate que estás sentado en alguna reunión o en algún sitio. No hace falta estar sentado, pero imagínate que en lugar de estar erguido, estás con los hombros echados así para adelante. ¿Qué significado tiene? Pues el significado es que tienes miedo o que simplemente tienes desmotivación ante eso que te están contando o eso que estás viendo. Vamos a por el tercero. Este, imagina que estás hablando con una persona de frente y el cuerpo, su cara, está de frente a ti, pero su cuerpo está aladeado. Normalmente es cuando estamos sentados en alguna silla. Seguramente que te recuerdas de alguna situación. Eso quiere decir que a la persona no le está importando nada la conversación que estáis teniendo. El cuarto significado. Cuando estás, imagina que te estás tocando mucho pues el pelo o estás moviendo mucho la pierna o algo, una parte de tu cuerpo. ¿Qué significa? Pues que estás nervioso. Pero aquí voy a meter también cuando nos tocamos la nariz. ¿Qué pasa cuando te tocas la nariz? Pueden ocurrir dos cosas. Puede ser que estés mintiendo o puede ser que no estés muy seguro de lo que estás contando, que estés inseguro de eso que estás diciendo. Cuidado porque todo esto tienes que buscar en qué contexto estás diciendo esto y cómo la persona. Hay que interpretarlo también. Así que puede ser una cosa o puede ser otra. Vamos a por el quinto significado. Este va con el contacto relacionado con el contacto visual. Cuando tú estás manteniendo ese contacto visual con esa persona es que estás interesado en esa conversación. Si por el contrario no estás manteniendo el contacto visual es que realmente no te interesa lo que te están contando. No te interesa la conversación ni la persona ni nada. Otra comunicación, otro gesto es la sonrisa. Cuando sonreímos, ¿qué pasa? Pues que se contraen los músculos de la cara. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es, pueden ser dos cosas, que realmente esa sonrisa vaya acompañada y sea de alegría o puede ser que no, que sea como de que da bien, de pena o de vergüenza. El séptimo, las manos. Cuando una persona habla y está con las manos así abiertas es porque hay confianza, tiene ganas de expresarse, pero si por el contrario está con los puños cerrados, pues eso implica que está nervioso, que está tenso, incluso puede ser que violento. También voy a incluir aquí, ahora que estoy hablando de las manos, pues cuando alguien te da la mano, te ofrece la mano, pues si es un saludo que es con fuerza, te está apretando la mano, eso quiere decir confianza, seguridad. Pero en cambio, si esa persona lo hace de forma débil, eso es desconfianza. Vamos a por el siguiente, creo que es el número ocho, si no me equivoco. ¿Consiste en la imitación? ¿No te ha ocurrido que pasas determinado tiempo con una persona y terminas haciendo lo mismo que ella o otra persona ves que está imitándote? Puede ser en el habla, puede ser en los gestos. ¿Te ha ocurrido? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. ¿Y qué significa eso cuando imitamos de forma inconsciente porque no queremos pero nos sale? Pues lo que ocurre es que queremos reforzar el vínculo con esa persona, estamos siendo empáticos, o sea que es algo muy positivo. Si estás pensando que es que me quiere imitar o que quiere hacer lo mismo que yo, no, es la necesidad que tenemos los seres humanos de reforzar nuestros vínculos con otras personas. El siguiente, el siguiente es cuando tú te inclinas hacia adelante cuando hablas con otra persona, eso también es muestra de que te sientes interesado por esa persona, por esa conversación. El décimo, cuando una persona o cuando tú mismo te sientes rígido, sobre todo en las extremidades, es que estás mintiendo o estás ocultando algo, tienes miedo. Y este último me llamó mucho la atención, hay investigaciones sobre ellos y tiene que ver con el parpadeo de los ojos. Cuando estás mintiendo, el cuerpo reacciona a esto, tú necesitas para contar la mentira más energía, entonces ¿qué ocurre? Pues que cuando tú estás diciendo una mentira, hay un exceso ahí de energía y eso implica, afecta a los músculos del parpado, del parpadeo. ¿Qué hacen? Pues que vaya más rápido y tengas menos energía para esa zona. Es curioso, ¿verdad? Pues que sepas que esto es así. Para interpretar el lenguaje, este lenguaje corporal, la comunicación no verbal, tienes que tener en cuenta lo que se dice y el contexto en el que estamos. Y ahora sí, como te he dicho, tres consejos para mejorar nuestro lenguaje corporal. Lo primero es ser congruente. Ser congruente lo que piensas y lo que sientes con lo que dices y lo que haces. Porque de esta forma estás siendo auténtico y tu lenguaje corporal va a ir acorde a lo que estás diciendo. Claro, si dices una mentira, pues ya no estás siendo congruente y eso se va a ver reflejado. Mantén el contacto visual al menos el 40% de la conversación. Un signo de que la persona está interesada en la conversación es cuando las pilas se dilatan. Eso se utiliza mucho en las ventas. Y ya por último, pues mantén una posición acorde, una posición erguida, una posición pues que no estés de medio lado o que no estés inclinado. Porque eso, fíjate, todo lo que hemos visto acerca de los gestos o que te toques la nariz, mantén una posición erguida. Te voy a dejar por aquí un vídeo en el que hablo también de todo esto. Así que nada, espero y deseo que te haya gustado este vídeo, tanto como a mí. He disfrutado mucho recopilando la información. Cuando trabajé como educadora social, esta herramienta nos sirvió muchísimo. El lenguaje corporal habla mucho, sobre todo cuando a la persona pues la cuesta mucho esterilizar sus sentimientos y sus emociones. O no quiere decir las cosas, simplemente con cómo nos comportamos con el lenguaje dice mucho. Así que espero y deseo, como he dicho, que te haya gustado y que lo pongas en práctica, todas estas herramientas. Y ahora sí te voy a pedir que te suscribas a mi canal de YouTube para que sea este el que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Te voy a dejar debajo el enlace de mi página web, donde puedes encontrar diferentes cursos, los libros de la trilogía del cambio empiezan a ti, para que sigas formándote, para que sigas creciendo, para que te acerques cada vez a tu mejor versión. Nos vemos en los siguientes vídeos. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!